Más de 50 mil pesos en efectivo obtuvo un hombre tras asaltar una sucursal del banco HSBC en la colonia Niño Artillero al norte de la ciudad de Monterrey. El asalto fue perpetrado alrededor de las 9.30 horas en la sucursal bancaria de la avenida Bernardo Reyes en su cruce con la calle Olalio Gutiérrez. La persona que cometió el asalto llegó al banco y se dirigió a una de las cajas donde amenazó a la encargada con hacerle daño con un arma que llevaba envuelta en una tela al aparecer una piedra. Como la cajera no le entregó nada y corrió para resguardarse, el asaltante se dirigió a otra de las cajeras donde despojó a un cliente de $1,000 pesos que iba a depositar al momento de los hechos. ¿Me escribieron los datos? Pues sí, conmigo también. Y los tomé, los alcanzé a tomar y los vuelvo. Aquellos tampoco dejan, yo no sé si siempre han estado las mamparas ahí, pero no puedes tomar tampoco para adentrar. Es que antes de hacer las mamparas. El asalto y el asalto y el asalto y el asalto. Gracias por ver el video.